...bueno nuestra siguiente invitada lleva... ...28 años cantando copla... ...actuado por toda España... ...y con artistas de la talla de Chiquetete, Sal Marina... ...con nosotros está Maite Adrián, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno Maite, 28 años que se dice pronto cantando copla ¿no?... ...y dan para mucho... ...la verdad que sí, que empecé desde muy pequeñita... ...es algo que... ...que lo llevaba ya en los genes... ...porque mi madre... ...cantaba y lo hacía muy bien... ...pero en su época era una cosa que no estaba bien vista... ...y ella pues vio en mí el reflejo... ...de lo que ella quiso ser... ...y me apoyó incondicionalmente... ...a que cantara copla. Vio que tenía ese arte ¿no?... ...que te había heredado de ella y que quería que tú la aprovecharas... ...sí, la verdad que sí. ¿Ha actuado por toda España? No me puedo quejar en estos 28 años de carrera... ...la verdad que he tenido la suerte de actuar... ...tanto en casi todas las ferias de España... ...y también en los más importantes teatros. ...bueno y junto a artistas como Chiquetete, Salmarina... ...exacto, eso fue una gala de... ...fueron durante tres años... ...de la Junta de Andalucía de la Consejería de Turismo... ...y la verdad pues que está rodeada de grandes artistas... ...y sobre todo, todas las experiencias que viví junto a ellos. Dos veces premio nacional de copla... ...en 2006 el premio de Córdoba... ...y en 2014 de la Casa de Andalucía de Barcelona. Exactamente. ¿Qué significa para ti ganar estos premios? Pues la verdad que para mí un honor el tener... ...no solamente que ocupe en la estantería de mi casa... ...esos premios, sino como a nivel personal... ...la verdad que me lo he currado muchísimo... ...soy una mujer que a mí la vida no me ha regalado nada... ...me lo he tenido que currar y mucho... ...y tener esos premios para mí ha sido todo un lujo... ...de hecho el primer año que el concurso nacional de Córdoba... ...organizado por la Federación de Peña... ...lo hacía nacional... ...pues fui la primera en llevármelo en el 2006... ...y luego como bien te he dicho... ...en la Casa de Andalucía, en Barcelona en el 2014. ¿Qué es para ti la copla? Supongo que para vivir fuerza ¿no? ¿Te da como ese apoyo? Para mí la copla es mi manera de vivir... ...es actualmente mi trabajo... ...aunque con esto de la pandemia la cosa ha estado... ...bastante más parada... ...pero bueno, esperemos que ante todo está la salud... ...y que esto se normalice... ...porque la verdad que para los que nos dedicamos a esto... ...está siendo un poco duro, esto del virus. Al final es una manera de expresar... ...te imagino que con la pandemia como has dicho... ...pues no tiene actuaciones, no hay de momento nada. Yo este verano la verdad no... ...dentro de como pensaba que iba a ir la cosa... ...pues no estuvo la cosa tan mal como el año anterior... ...pero claro, ahora en Navidad teníamos cosas cerradas... ...y se ha quedado todo cancelado. Bueno, hoy vienes a dedicarnos... ...un poquito de copla, un poquito de arte, de tu arte... ...juntos al pianista Felipe Muñoz París... ...buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy acompañando a esta gran artista, ¿no? A Maite Adrián. Otra vez aquí, otra vez aquí. Hoy me ha tocado con Adrián, una gran artista... ...ya lo va, ahora lo vais a ver... ...la vais a escuchar genial, genial. Bueno, además de acompañar a artistas al piano y demás... ...eres también maestro de piano, ¿no? Sí, bueno, tengo algunos alumnos que van a casa... ...para iniciarlos un poco en la técnica... ...aunque luego después ellos van ya al conservatorio... ...incluso doy clases de refuerzo... ...porque normalmente siempre en los conservatorios... ...en la masificación que tienen... ...algunos padres quieren que los niños... ...centrarlos un poco más... ...y le doy algunas clases de refuerzo. ¿Qué ritmo tocas tú con el piano? Bueno, pues he llegado a tocar hasta Semana Santa... ...hasta marchas de Semana Santa... ...una vez en el círculo hubo una presentación... ...de un libro de una hermandad... ...y el presidente me dijo que si yo podía... ...amenizar aquello... ...pero bueno, un libro de Semana Santa... ...habrá que tocar algunas marchas... ...¿tú las sabes tocar? Digo, sí. Vamos a hacer un arreglo de... ...de Córdoba Cofrade... ...vamos a hacer un arreglo de Campanillero... ...y ya está... ...y ahí pasamos... ...por clásicos... ...elíricos... ...sevillanas, rumbas... ...menos reggaetón... ...que todavía no me la ha pedido nadie... ...tiempo al tiempo... ...bueno, lo mismo te lo pido yo... ...que me cambie de bando... ...bueno, bueno, pues nada... ...aquí me tienes... ...al final nos vamos a lo comercial... ...a lo que quiere la juventud... ...aquí ya está... ...claro, es verdad que la copla... ...tenemos que ir con el tiempo... ...la copla es un género muy bonito... ...pero actualmente... ...pues claro, viene... ...a un marmón, está pisando muy fuerte... ...viene arrollando fuerte con el reggaetón... ...y los nuevos ritmos de música... ...la verdad que sí... ...bueno, me vais a dedicar, vais a dedicar a los cordobeses... ...que nos están escuchando... ...sí, un tema... ...precioso para mí, uno de los temas más bonitos... ...que tiene Rocio Jurado... ...que es mi amante amigo... ...y para mí es... ...un placer... ...dedicar... ...en... ...en este día que se acaba... ...ya el año... ...o que está a punto de... ...empezamos el año, año nuevo... ...de terminado, de acabado... ...a ver si con suerte no... ...y salimos de la pandemia... ...por fin, por favor... ...mejoramos y... ...por favor que el año... ...y volver a cantar... ...y empezar todo mediante... ...a través de la copla... ...así que que... ...creo que no puedo estar mejor acompañada que... ...ni yo tampoco... ...que por él... ...ni yo tampoco... ...un dúo perfecto... ...pues cuando queráis... ...si estáis preparados... ...venga... ...tú que me ayudas... ...tú que me ayudas... ...cada día a levantarme... ...tú que me haces... ...esta vida soportable... ...sé que vas a sufrir... ...sé que vas a sufrir... ...cuando en tus brazos... ...yo te cuente lo pasado... ...mi amante y amigo... ...me he enamorado... ...como nunca te había dicho... ...y ya no puedo... ...compartir nada contigo... ...perdóname... ...perdóname... ...mi amante y amigo... ...mi viejo profesor... ...de tantas cosas... ...tan bellas... ...tan distintas... ...tan hermosas... ...perdóname... ...perdóname... ...mi loco amor... ...mi amante y amigo... ...tú que me ayudas... ...cada día a levantarme... ...tú que me haces... ...esta vida soportable... ...sé que vas a sufrir... ...cuando en tus brazos... ...yo te cuente lo pasado... ...como nunca te había dicho... ...y ya no puedo... ...compartir nada contigo... ...perdóname... ...perdóname... ...mi amante y amigo... ...mi viejo profesor... ...de tantas cosas... ...tan bellas... ...tan distintas... ...tan hermosas... ...perdóname... 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 ...te felicito por esa voz... ...muchas gracias a los dos... ...por acompañarnos en este día... ...feliz año... ...igualmente... ...feliz año nuevo... ...para ti y para... ...toda la gente que... ...te deseo lo mejor... ...y a ver si pronto... ...te veo actuando en los escenarios... ...muchísimas gracias a ti... ...felizmente igualmente... ...gracias... ...bueno y vosotros... ...son de estrenar ropa en fin de año... ...y si estrenan ropa... ...salen de fiesta después de la uva... ...nosotros no hemos ido hasta la calle... ...para ver qué hacen los cordobeses... ...si estrenan ropa... ...y si tienen pensado... ...salen después de la uva... ...tanéis pensado estrenar... ...ropa interior... ...nochevieja... ...o regalársela a alguien... ...pues no... ...pasa que no... ...pasa que no... ...ya eso va para la gente joven... ...por favor...